Para conocer a alguien necesitas más de 20 minutos. Eso duran muchas de las entrevistas que luego lees en periódicos y revistas. Casi nadie es interesante en 20 minutos. Pero cuando hay tiempo para hablar y ninguna obligación de promocionar nada o de dar titulares, todo el mundo tiene una historia que contar. Esa es la esencia de este podcast. Conversaciones tranquilas con gente interesante. Todas tienen un tema común, un hilo. Los años 90. Mis años 90. Sus años 90. Poco a poco se va cerrando el círculo. Estoy contento porque esta primera temporada de este podcast, que también es mi primer podcast, es como yo quería que fuese. Todo encaja. Hasta yo creo que encajo frente a estos invitados que intento haceros creer que no me imponen. Me imponen. Mucho. Mi invitada de hoy conoció aquella televisión enloquecida en la que Elvira Lindo era guionista. Su música sonaba en las discotecas del salvaje Madrid de los años 90, que Jorge Javier Vázquez exprimió al máximo. Y Javier Cámara. Y Ana Milán. Y yo. Ana y ella terminarían siendo muy amigas. Y yo de Ana. Otro círculo que se cierra. En 1994 mi invitada publicó su primer disco. En 2000 compartió escenario con Pavarotti y en 2001 publicó su primer grandes éxitos. En 2005 cantó con Rocío Jurado. Y luego más discos y más giras y programas de televisión. Y hasta un reality que condujo como si llevara haciéndolo toda la vida. Estoy acojonado. Estás escuchando lo de Alberto Rey, pero oyes lo de Mónica Naranjo. Mónica, no sé cuántas veces he visto el vídeo de Rocío Jurado y tú cantando Punto de partida. ¿A partir de cuántas tengo que ir a un médico a que me lo mire? No sé. Yo no lo veo. ¿Por qué no? No, porque me duele. Me duele. Se fue muy pronto. Una persona como Rocío tendría que haber estado con nosotros muchos más años. Por muchas razones. Sobre todo porque era una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Hay una cosa que me contó Javier Cámara. Y es que hay un momento en el que tú te das cuenta que eres la autoridad en un escenario. Tú eras una autoridad ya en un escenario y entonces Rocío Jurado. Bueno, el día que hicimos Punto de partida yo me sentí pequeña. Al lado de Rocío. Por muchos motivos. Yo me sentí muy pequeña. Y estaba feliz de sentirme pequeña. Porque ella para mí era una gran maestra. Entonces, poder compartir este escenario con una persona tan generosa y que me dio tanto. Hostia. Yo guardo muchos recuerdos de esa actuación. Muchos. Muchos, muchos. Y sobre todo el amor por ella. Hay una energía especial en ese momento que además se nota cuando el público se levanta y no saben si aplaudir, si llorar, si reírse. Yo creo que no eran conscientes del momento que estaban viviendo. Que era sobre todo eso, un momento que no se iba a repetir nunca más. Es que nosotras nos dejamos llevar. Nosotras en ese momento lo que duró la canción fue nuestra historia de amor sobre el escenario. O sea, Rocío y yo teníamos pendiente, hacía muchísimos años, compartir un momento así. Y tuvo que ser en ese momento, ¿no? Y qué canción, además. Y qué canción. Qué composición. Y además, lo que dice, lo que cuenta. Cómo las dos interiorizamos el texto porque en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado ahí, en ese punto de partida, ¿no? Es un topicazo utilizar la palabra diva para hablar contigo, pero... Y claro, ¿cómo voy a llamar diva a una persona cuyo único concierto en España de su gira 2020 es en el Teatro Romano de Mérida, Mónica? ¡Qué cierre, eh! ¡Qué inicie, qué cierre! ¡Arriba, arriba! Oye, y aparte, qué concierto tan bonito, pero qué extraño. ¿Por qué? Que extraño porque, claro, el concierto venía con un soldado de hacía un montón de meses. Entonces, todo se preveía que iba a ser una noche, pues como siempre, ¿no? Las que son en Mérida, que son inolvidables. Pero bueno, pues por la razón que ya todos sabemos, tuvieron que reducir el aforo al 50% y di un concierto, el primero de este año en España, con las personas totalmente como alejadas emocionalmente con una mascarilla, ¿no? No sabía. Llegó un momento en el escenario que dije, oye, digo, no sé si... No sé por dónde vamos. Vamos bien. Porque no os veo sonreír, no os veo cantar, no... Claro, a lo que estamos habituados los artistas, ¿no? Y sí, sí, íbamos bien, íbamos bien. Pero fue un concierto, a la par que bonito, extraño. ¿Cómo notaste que ibais bien? Porque oía la gente, sí, sí. Y dije, ah, vale. Pero no porque viera sus caras, porque veía unos ojillos. Aparte, desde ese escenario, esta vez tenía el público especialmente lejos, ¿no? Por muchos aspectos. Pero es como dicen algunos artistas, ¿siempre es la primera vez? Siempre. Sí. Y siempre está el miedo, el temor, que al final se traduce en respeto. Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy disciplinada. Pero soy muy disciplinada y muy ordenada porque soy muy responsable. Yo quiero que cada vez que esté sobre el escenario, quiero dar a mi público el respeto y las atenciones que merece. Y además, tu voz, tu persona, tú eres la responsable de todo eso. Si no estás tú, ahí no hay nada. No, no. ¿Cómo es esa responsabilidad? Se traduce en miedo. Se traduce en el día anterior al concierto que no duermes bien. Ya no, o sea, no estás como, te levantas por la mañana, estás con el estómago así como que tienes hambre, pero no tienes hambre porque no te cabe ni una pizca de pan. Tomas un poquito de azúcar para tener esa vitalidad, pero al final el azúcar también se traduce en nervios. Hasta que de repente llegas, actúas los primeros cinco minutos y dices, vale, va a ir todo bien. Entonces es cuando ya se va todo y todo el cuerpo se relaja. Yo te imagino un poco como mamá pato en esas giras con los técnicos, porque al final eres tú la que tira del carro, como diría. Sí, pero tengo un equipo que, o sea, ostras, el equipo que me rodea a mí es muy responsable. O sea, poco tengo que decir. Cuando yo llego ya está todo solucionado, ya está todo hecho. ¿Mandas o te mandan? No, no, nadie manda. Somos un equipo súper organizado y nos respetamos mucho, mucho, sobre todo en esos momentos en los que está todo el mundo muy prestando atención a lo que realmente es importante en ese momento, que es el trabajo. Recuerdo una vez ir a un concierto de Madonna, creo que hace unos diez o quince años, con una compañera de trabajo y mientras estaba Madonna ahí con sus ya cincuenta en el escenario pegando saltos entre plataformas, rayos láseres, bailarines, dice mi acompañante, hombre, de voz va un poco justita. Es tan tirano el público. A ver, en ese aspecto sí, porque estamos hablando de una señora que es una showwoman que podría perfectamente tirar de pistas las dos horas de espectáculo y sin embargo dice no, voy a hacer directo. Yo, por ejemplo, me dedico solamente a interpretar, pero Madonna es una showwoman, está que no paras en un escenario, con lo cual tampoco, es decir, no somos robots. Pero si tú salas con un ukelele a cantar en un tono muy bajito, te dirán, señora. Bueno, depende de cómo sea la interpretación, porque bueno, yo siempre digo que las interpretaciones más difíciles son aquellas en las que tienes que proyectar poco. Son las más difíciles. ¿Es más difícil eso? Sí, siempre. Proyectar poco para darle una interpretación, una calidez a un texto, eso es lo más difícil de un intérprete. Otra cosa de los artistas que estáis en un escenario es cómo describís el aplauso, la sensación del aplauso. No hace falta cantar o bailar con que estés en un sitio presentando algo y veas que la gente ya está contenta, es un subidón. ¿Cómo es un aplauso en el Sant Jordi, por ejemplo? Bueno, es que el aplauso final es el mismo en cualquier escenario. No. Sí, sí, sí. Yo para mí, el aplauso es, se traduce en gratitud, se traduce en generosidad, se traduce en ilusión, se traduce en emoción. Al final, no importa la masa que aplaude, sino importa al final lo que se ha conseguido esa noche, ¿no? Que ha sido llegar al público y que la gente se vaya emocionada. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste esa sensación, de que habías llegado, de que se habían emocionado? Pues no la recuerdo. Hace tantos años que no la recuerdo. Sí recuerdo, por ejemplo, las primeras demos, cuando las grababa, cuando se escuchaban, que la gente se emocionaba. Pero el primer baño de aplausos no lo recuerdo. ¿Ha habido tantos? Claro, es que el otro día me di cuenta de que hace 30 años, 31 años que estoy subida a un escenario. Entonces, hay ciertos momentos en mi vida que, debido al trajín que he llevado, no los recuerdo. Fue como vivir... Dicen que el ser humano vive con dos mentes, ¿no? La consciente y la subconsciente. La subconsciente es la que vive con nosotros 95% del día. Y el 5% es la consciente, la creadora, ¿no? La que piensa. Yo creo que durante esos años estuve viviendo con el piloto automático. Porque es que era todo sota caballo reís todos los días. ¿Cuánto tiempo fue eso? Pues... 10 años. Recuerdo cuando, no sé si cuando escuché por primera vez Palabra de Mujer o cuando vi una actuación tuya por primera vez, que me di cuenta de una cosa muy curiosa y es que tú ya habías aparecido en nuestras vidas como una estrella, con todo. Cantabas como una estrella, te vestías como una estrella, actuabas como una estrella, eras el todo, el completo. ¿Eso es una cosa consciente o salió así? No te hemos visto empezar, digamos. Y ahora como que, ¿ya está hecha? Claro, es que los años en los que uno se, digamos que empiezas un poco a perfilar el personaje, yo estaba en México. México fue mi escuela. De México me traje la mejor preparación del mundo, que era la del directo. Un mercado como el mexicano es un mercado muy exigente. Y esto de que son las 8 de la mañana y no vas a cantar, ¿cómo que no vas a cantar en directo a las 8 de la mañana? No se entiende. Por supuesto que vas a cantar en directo a las 8 de la mañana, ¿no? La música en vivo es muy importante y me traje la mejor de las clases y las lecciones. ¿Notaste esa escuela? Como que ibas ya a más velocidad, digamos, que alguien que empezara... Sí, sí, sí. Y aparte, me gustó muchísimo porque no había ni aprobados ni suspensos. Es decir, el público disfrutaba. Quiero decir, el público sabía que eras un artista novel, el público sabía que estabas comenzando, el público te arropaba, te quería, te apoyaba por eso. Eso es muy importante porque no termina la autoestima ni la confianza sobre el escenario. Al contrario, lo que hace es decir, ¡guau! Les mola, sigamos, estamos, vamos bien, vamos bien, ¿no? Y además en aquellos años 90 en los que empezaba a ponerse muy de moda el pop indie, el grunge, ya estaba llegando a su fin. Apareces tú que eras una mezcla de Rocío Jurado y Cruella de Vil, voz de soprano, apariencia un poco de cómic. No había nada así. Sí, sí, la apariencia lo era todo. Esa apariencia era una... ¿Era importante? ¿Lo considerabas importante? Mucho. Es que fue mi manera de anclar al público. La imagen. Tenía clarísimo, desde muy joven, que una imagen valía más que mil palabras en un negocio como este. ¿Y más que una voz? Sí, en aquel entonces sí. O sea, en un momento en el que la música disco despuntaba, sobre todo de forma anglo, el poder coger bases como las que cogimos y poder acompañarlas con las melodías, también incluso muchas de las veces muy anglos, y crear los textos en castellano. Pero, hostia, eso era atrevido. Pero podía pasar desapercibido. Por muy buenos temas. Porque al fin y al cabo, en un mercado como en los 90, afortunadamente, lo que más apremiaba era la buena música. Y los artistas con una gran autenticidad y una gran personalidad. Entonces, había que pensar. Venía de los 80, 90, hostia puta. Veníamos en un momento en el que los artistas eran muy importantes. Muy importantes. Y la música era brillante. Dije, no, aquí tenemos que pensar bien, bien. Porque, a ver, El amor coloca es una canción muy bonita, muy mona, pero voy a salir al escenario y la gente no se va a quedar con mi geto. No me van a recordar. Pero un pelo de dos colores, sí. ¿Eso te permitía desconectar también del personaje Mónica Naranjo? Porque el personaje siempre ha distado muchísimo a mi persona. Era divertido. Pero también han sido un poco las capas de cebolla. Ten en cuenta que yo me fui a vivir a México siendo una niña. Tenía 18 años cuando aterricé en DF. Pero entonces no sabías que eras una niña. Lo has sabido después, ¿verdad? Sí. Lo he sabido después cuando he mirado atrás y he visto a mis sobrinos. Y yo digo, con cinco años más me fui a México. Qué atrevida, ¿no? Sí, sí. O qué inconsciente o qué valiente, no lo sé. Yo creo que fue el hambre. El hambre de realizarme y de construir una carrera como lo he hecho. Me contaba Javier Cámara también que cuando empezó a trabajar con Pajares, le dijo Pajares, haz una cosa. Vete un día a las 12 de la mañana, un sábado, a la puerta del Corte Inglés de Sol y ya me cuentas. Ahí mides el índice de popularidad, ¿no? En un país. ¿Tú hiciste algo parecido? No, ostras, no. Nunca he sido tan atrevida. La etapa de los dos colores era un poco cante, porque claro, pero me llevaba así gorritas, cosas así como eran muy monas, para poder, pues eso, pasar, pues poder ir al cine, ¿no? Y disfrutar una buena peli. ¿Y nunca se te escapó el gorrito y salió la melena y salió una? No. No, no. Siempre fui como muy, bueno, ahora me iba mirando así, va todo bien, sí. Igual es lo que tú creías, ¿eh? Que a veces a la gente esas cosas les imponen. A veces es la energía también. Y no se acercan. Pero también es la energía, porque yo siempre digo, si tú sales de casa, da igual como vayas, queriendo llamar la atención, tú vas a llamar la atención. En cambio, si sales de casa queriendo pasar totalmente desapercibida, tú vas a pasar desapercibida. O sea, depende de la energía con la que te despiertes esa mañana y lo que tú quieras al final emanar. De ese tipo de popularidad tan masiva y tan... no sé si llamarla repentina, pero te convertiste en una estrella muy rápido. Fue repentino, sí. ¿Pesa más lo bueno o lo malo? No, lo bueno, siempre. No hay nada malo. Es que no hay nada malo. Incluso en los peores momentos de tu vida. Nunca hay nada malo. Es que es necesario que suceda. O sea, yo tengo una creencia sobre la vida un poco particular. Y yo estoy convencida de que, igual que he venido de mi casa, me vuelvo a mi casa. Y mi casa no es esta, ¿sabes? O sea, he venido con unos planes y un plan de evolución. Entonces, yo ya vengo con un contrato firmado. O sea, para mí, todos formamos parte de un grupo de almas que venimos aquí a evolucionar y a seguir creciendo, que nuestro espíritu siga creciendo antes de volver a casa. Entonces, pues bueno, me ha tocado la familia que yo escogí. Me ha tocado las vivencias que yo he pasado y las que voy a seguir pasando. Y todo tiene un plan y es la evolución. Con lo cual, todo es bueno. Pero eso, cuando te fuiste con 18 años a México, no lo sabías. No, lo he descubierto más tarde. Hay un disco tuyo, Minash, en el que haces un homenaje abierto y también muy bonito porque es muy excesivo a Mina. Sí. Mina es la pura personificación del misterio y quizá lo que más recordamos de ella es su retirada. En torno a los 40, ella decidió... No, antes, a los 31. Antes. Ella decidió desaparecer. ¿Es tentador? No. ¿Dejarlo irse? A ver, yo la etapa en la que estuve retirada durante 7 años, nunca che de menos la música. Necesitaba con tantas ansias encontrarme que no la extrañé. Porque en aquel momento la música creaba muchas interferencias en mi persona. Y después el ambiente en el que estaba yo rodeada de personas con las que yo no me sentía tampoco muy cómoda. O sea, no me querían bien. Me querían, pero bien no. Pero retirarte no. Pero dije, bueno, estuve 7 años muy feliz. Me fui a vivir a un pueblo perdido ahí cerca de Milano. Aprendí a cocinar con las vecinas que tenía. Aprendí a vivir. ¿Eras una mamma? Una mamma. Es una bella cuaca. Y fue para mí, creo que lo más inteligente que he hecho en mi vida. Para poder volver con la ilusión y las fuerzas que se merece un trabajo como este. Pero fue un poco como cuando Daniel Day-Lewis dejó de actuar y se fue a hacer zapatos a Florencia. Y estuvo como un par de años y dijo, mira, esto está muy bien, pero yo me vuelvo a Hollywood. No, no. No, yo sentí, bueno, si tengo que volver, lo voy a saber. Yo lo voy a saber. ¿Tú crees que era más fácil en la época de Mina mantener eso tan importante para una estrella que es el misterio? Que el público tenga ganas de más y no se lo des. Ese juego. Ahora está todo tan expuesto. Es que ahora todo se quema muy rápido. Todo se consume muy rápido. Yo me acuerdo cuando era pequeña la ilusión que me hacía irme a comprar discos. Mira, mi madre nos daba... Te voy a contar una cosa muy chula. Mi madre toda la semana nos daba 25 pesetas para poder comprar dulces, cosas, ¿no? O a veces 100 pesetas. Y yo todo eso lo ahorraba. Porque nunca fui una niña de salidas, ni de antojosa, ni nada, ni caprichosa. Mi fin era ahorrar para poder gastarme dinero en un disco. Y los discos de mis ídolos los ansiaba de una manera que cuando los tenía en la mano... O sea, pensaba, claro, es que entonces se editaba música cada dos años. ¿Qué discos eran esos? Pues Freddie Mercury, o sea, Queen. Me encantaban los discos de Winnie Houston. Esto no se esperaba como Agua de Mayo. Gloria Gaynor, Barbara Strachan. O sea, esos discos eran que los olía, los miraba, los... Era... Ahora eso se ha perdido. Ese encanto, esa magia se ha perdido. Porque la música ha pasado a ser algo que se consume... Un continuo, es un continuo. Pues como las series, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a meternos en Netflix y consumir una serie que a lo mejor han tardado un año en rodar en un fin de semana. Y antes esperábamos los episodios de semana en semana como diciendo... Guau, era... Acuérdate con la serie V se paralizaba el país los sábados por la tarde. Eso se ha perdido. Y te digo una cosa, y no creo que esté bien. Porque al final, los seres humanos nunca van a vivir la magia de la cultura como la que hemos vivido nosotros. Y se va a perder. Y va a ser una lástima. No hay manera de recuperarlo. Ojalá. Pero tendríamos que parar todos. Y empezar a dar las cosas como las dábamos antes, ¿no? Cada equis tiempo. Pero en cambio la magia del concierto, del directo, no se ha perdido. No, eso no. Está más viva que nunca, de hecho. Está más viva que nunca. Pero también en la época de Mina estaba más viva que nunca. Acuérdate, las grandes salas, Dana Buzola, se llenaban de 40 minutos de espectáculo de diferentes artistas durante una tarde. Igual como la sala Flamenco en Madrid. Me contaba Camilo que eso era un espectáculo, 40 minutos de espectáculo. Y la gente lo vivía al vivo de una manera brutal. Eso está más viva que nunca. Pero también es cierto que, por ejemplo, el artista que es líder en streaming, las salas no las vende. No las llena. En cambio, los que no tenemos tantas tocadas en streaming, somos los que seguimos llenando conciertos. ¿Y ahora vas a ponerte tú con un piano? No, con lo cual eso es muy peligroso porque, ostras, si a ti te gusta la música de tu artista y la estás reproduciendo constantemente en Spotify, ¿cómo no vas a ir a verla? No se entiende, ¿no? Es difícil. ¿Ahora te vas tú con un piano? Sí. Es lo que más me gusta, ¿eh? ¿Tú solita? Es lo que más me gusta. Si yo pudiera, lo haría más a menudo. Es lo que más me gusta, las caídas libres. A mí eso tuyo me recuerda a una cosa que pasó hace unos años, que es cuando se ponía para ir a Lady Gaga y entonces ella dijo, espérate. Cogió un piano. Lady Gaga es una grandísima artista. Me recuerda mucho a ti. Yo me acuerdo cuando escuché por primera vez Lady Gaga y escuché entero su disco, dije, esta es una artistaza, pero con todas las tildes. O sea, y la gente me decía, ay no, venga, es una petarda, es una artista creada para maricas, decían. Digo, para maricas no, para gente muy culta y muy preparada. Verás tú lo que va a pasar con esta mujer dentro de diez años. ¿Dónde lo notabas? Es que se notaba, porque yo la había mamado igual que ella. Había creado un personaje para poder anclar al público. Y ella cuando ha tenido al público anclado es cuando realmente hemos visto el arte y lo que domina Lady Gaga a la hora de componer, a la hora de interpretar. Es una bestia. Es lo que contabas antes del pelo bicolor. Primero necesitas que te miren y cuando te miran... Por supuesto. Es muy importante. ¿Y cuándo hay que dejar una fase atrás para pasar a la siguiente? ¿Cuándo hay que quitarse la melena bicolor? Yo me la quité después de palabra de mujer. Para mí yo cerré la etapa ahí. Dije, bueno, pues ahora ya está. He pasado ocho años de mi vida trabajando a full, haciendo cosas que no me apetecían pero eran importantes hacer para poder construir el personaje y crear el branding necesario para poder hacer un minage que es lo que quiero hacer. ¿Podemos decir que eso es literalmente la definición de ser profesional? Exacto. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y entonces pudiste hacer, Minash, qué es lo que tú querías hacer? Empecé a hacer los discos que yo quería hacer. Eso es muy chulo porque además hay en tu discografía canciones como Europa o como Jamás que son literalmente que falta que tú salgas al principio diciendo esta canción es muy larga, es muy tremenda, es la que a mí me ha dado la gana hacer y si no te gusta tengo muchas otras. A ver, es que yo, por ejemplo, cuando me encierro a componer, yo no voy mirando el minutaje. Por supuesto que sé hacer música comercial. Sé hacer música comercial. O sea, he hecho música comercial y sé hacer música comercial. Pero también se hacen otras cosas. Yo creo que al final en una carrera longeva, como la mía y que quiero seguir haciendo cosas, hay espacio ahora mismo para hacer cualquier cosa, lo que te apetezca en cada momento. Si en su momento, después de estar siete años inactiva, me puse a componer Europa y Europa tenía un minutaje de casi siete minutos, dije, es que es la canción. Es que con esto quiero volver. Yo sabía que era con lo que tenía que volver. No podía volver con una canción de tres minutos, con un estribillo repetitivo y con la misma rueda de acordes. Eso era un error porque era lo que estaba haciendo todo el mundo. Y además porque hay un camino que, como decías tú, hay que seguir, hay cosas que hay que hacer y llega un momento... Y hay que ser fiel al instinto. Y ahí llega un momento en el que el camino ya te lo estás haciendo tú, ya no hay más. Claro. Y yo me acuerdo el día que se lanzó, que estrenamos Europa en la red. Porque hicimos, la primera escucha la hicimos en la red. Y estaba yo ahí diciendo, estaba como, se sudaba frío diciendo, ay Dios mío, a ver si la gente conecta con toda esta historia. Me eché a llorar. Me eché a llorar. Me eché a llorar porque los comentarios de la gente eran todos emoticonos llorando. Y yo lloraba. Y la gente lloraba, yo lloraba. Fueron horas de muchas lágrimas. Vamos a hablar un poco de tu voz. ¿Qué hay de genética, qué hay de formación, qué hay de entrenamiento y qué hay de cuidados en un instrumento así? El talento, si no hay trabajo, no hay nada. Por supuesto que naces con el talento. Pero si no, no trabajas. Qué incómodo es decir eso a veces. Hay que nacer con algo ya. Sí. El talento lo tienes. Dios te lo ha dado. Pero si no, no trabajas. No tienes nada. Y son muchas horas de entreno. Y son muchas horas de tecnicismo. Y son muchas horas de muchas cosas. Mira, cuando trabajé, noté, me dio mucha pena pasar por allí y que el mensaje no llegara. Nunca llegó el mensaje. Era más fácil tildarme de hija de puta que no de decir, hostia. ¿Por qué tu mensaje, si lo tuvieras que condensar? Tienes que trabajar. Mucho. Muchas horas. Mucho sacrificio. Mucha disciplina. Pocas salidas. Pocos amigos. Mucho descanso. Claro. Esto a un chaval de 18 años como que no le sienta bien. Pero a la Mónica Naranjo de 18 años le sentaría bien eso. Yo he trabajado como nadie. Y sigo trabajando como nadie. Si tú quieres ser la mejor en lo que haces, al final todo se resume a 16 horas de trabajo diarias. Es que no hay secretos. El éxito no tiene secretos. Si tú al final quieres tener una relevancia en lo que tú te propongas en la vida, se traduce en trabajo. ¿Y estudio también? Hombre, claro. Muchísimo. Tú ten en cuenta que yo todos los años renuevo la técnica. Todos los años. ¿Qué es eso? Pues te vas a tu profesora de canto y te enseña nuevas técnicas respiratorias, nuevas técnicas vocales, la percepción de lo que es la fuerza, de la percepción de la que es la condensidad. O sea, muchísimas cosas. ¿Estás aprendiendo y desaprendiendo todo el rato? No, constantemente. O sea, no podría hacer los discos que hago. O sea, si tú al final el talento lo acompañas de trabajo y de técnica, es brutal. Haces magia. ¿Es verdad que no hablas antes y después de un concierto? Ni por teléfono. Yo no hablo por teléfono. No me gusta. ¿Cuánto? Cansa mucho. Es que cansa la cuerda, la desgasta. Esta es una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre decía a los chavales. No habléis tanto por teléfono, no fuméis, no bebáis. Pero era más fácil tildarme de mala, ¿no? Ahora se están dando cuenta, ahora. Pero uno siempre acaba acordándose más de los profesores hijos de puta, porque son los que realmente le enseñaron. Yo, 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 por ejemplo. ¿A ti te pasa? Sí, yo, por ejemplo. Por eso que te digo que la lección me la enseñó un hijo puta. ¿Sabes? Un hijo puta al que adoro. Un profesor durísimo que tuve en el conservatorio. O sea, de todos los alumnos que estábamos en el aula, con la más, con la que era más duro era conmigo. Pero vamos, pero, pero, abismalmente, una diferencia abismal. Y yo un día me rebelé. Cuéntame eso. Y le dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me fui a su despacho ya cansada. Y dije, es que me da igual si me expulsa. Es decir, es que yo esto no lo voy a aguantar más. Y le comenté que estaba harta, que me parecía su trato vejatorio y que me sentía muy mal. Y que de esta manera lo único que estaba haciendo era mermarme a tu estima. Y mi credibilidad como artista. Y que me estaba jodiendo, pero bien. Pero con estas palabras, ¿eh? Se lo dije. ¿Y qué? ¿Y qué te dijo él? No, ya me iba. Me dijo, es acabar. Y yo, sí. Adiós. Y me iba. Y don Aranjo, ven para acá. Y lo que me dijo fue que la razón por la que él era tan, tan duro conmigo, era porque era, de todos los alumnos, era la que verdaderamente podía llegar. Pero que necesitaba esa mano dura. Y además para un profesor decir eso es arriesgarse mucho, porque en ese momento tú puedes decir, uy, pues ya, pues ya no estudio. No, no, no. Seguí, seguí, porque tenía razón. Comprendí que tenía razón. Sigo en contacto con él, ¿eh? ¿Hay algo que te quedaras de aquellos primeros años de formación y que no has tenido que desaprender porque es la lección máxima? La lección más, la más importante es la disciplina. Y el orden. Pregúntame si he tenido adolescencia. ¿Has tenido adolescencia? ¿La has tenido después? No. ¿La echas de menos? No, porque no sé lo que es. Es bastante horrible. No. Está muy sobrevalorada. No, es decir, tú tienes en cuenta que cuando, yo qué sé, mis amigas iban al cine y a la discoteca, empezaban a darse los primeros morreos, no sé, las primeras historias, este me gusta, este no, joder tía, vaya lotazo, que no sé qué, no sé cuánto, yo estaba en mi casa con cuatro pistas componiendo. Y dando conciertos en el salón de mi casa, visionando y agradeciendo que eso ya era posible. Y esos años de abandono de la música, ¿no pueden tener que ver también un poco con eso? Con recuperar, aunque solo sea el tiempo para ti. Claro, al final te ciñes tanto al trabajo y estás tan sumamente atenta a todo que la cabeza necesita respirar un poquito. Por eso es bueno de vez en cuando decir, bueno, todo tiene sus tempos, ¿no? Ahora mismo el tiempo es ir a saco. Y dentro de cinco años diremos, bueno, pues, ahora yo creo que el momento es otro. ¿Compensas la energía de la juventud con la experiencia y la técnica? ¿O no hay nada como tener tanta energía? Es que la energía es la que tú quieras tener. Yo no estoy de acuerdo que dice, hay muchísima gente, sobre todo las mujeres con la menopausia, ¿no? Tuve una profesora que decía, es que hay que preparar el cuerpo para la llegada de la menopausia. Porque la mujer tiene un bajón energético. Y me la quedé mirando y le dije, ¿menopausia? ¿Eso qué es? Yo no voy a tener ni menopausia en mi vida. ¿Qué es eso de la menopausia? No, no, sí, porque fíjate, porque las grandes cantantes líricas lo han sentido. Al final, esa profesora, sin darse cuenta, te está decretando. O sea, está metiendo ya un chip en tu cabeza que te está diciendo que cuando te llega la menopausia, vas a tener menos fuerza en el diafragma para empujar. Y es mentira. ¿Y qué hacemos? ¿Le ponemos punto de partida a esa mujer? No, claro. Por ejemplo, ahí tiene esa Rocío, que con 60 años era una máquina. Cuando hablé con Jorge Javier, él me contaba que mudarse de Badalona a Madrid fue también descubrir la noche madrileña de los 90. Esas discotecas donde tu música sonaba constantemente. ¿Eres consciente de eso, de que tú eres los 90 en ese aspecto? No. He sido después, cuando me lo contaba Jorge. ¿Te lo contó él? Me lo ha contado Jorge, me lo ha contado muchísimos amigos. Me lo ha contado Ana. Sí, sí, me lo han contado. Sí, sí. Muy graciosos. Ellos te lo cuentan desde su experiencia, desde su historia. Estamos hablando de dos personas que cuando se ponen a describir su vida es que te los comerías. ¿Pero tú, esa Mónica de la que hablan, ¿te reconoces en ella? ¿De la profesional? Claro, es que siempre es inquietante ver el concepto que tiene la gente de ti, o lo que le llega, o qué han vivido contigo. Porque claro, mi música, al final, el propósito, mi propósito como artista ha sido hacer música para mejorar la vida del prójimo, ¿no? Hacerla más feliz, más bonita. Acompañar a las personas, ¿no? En los momentos bonitos, o en los momentos más difíciles. El propósito que yo he tenido durante toda mi vida ha sido ese. Es muy importante tener siempre una canción para llorar. Eso es importante tener una. Es muy importante. Es muy importante. ¿Cuál es la tuya? ¡Ja! Pues, es que tengo muchas. Pero hay una siempre, cuando uno está de bajón, se la pone para estar ya de súper bajón. De show más bon. Sí. Es buena, ¿eh? Me acuerdo. Yo siempre pensaba, digo, o sea, una versión como Freddy, no, 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 no. O sea, nadie va a poder superar a este gran maestro. Y claro, de repente hicieron una versión que no tenía absolutamente nada que ver. Que es una versión clásica, en Molangouche, interpretada de forma, con una técnica totalmente teatral. Y de musical. Y de repente dije, aquí he muerto. Me puse a llorar como una loca en el cine. Dije, no, qué belleza. Y esa es la que me pongo. ¿Pero te pones la de Freddy o esa? No, esa. Esa es más dramática. Pues a mí me encantaría escucharte cantar con Freddy. Si hubiera alguna manera. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Era una de los sueños. Sí. Pero, si no fue antes. Antes cuando... Para mí fue una muerte muy condolida. Antes cuando estabas diciendo que Lady Gaga habías escuchado la crítica de es música para maricas. Sí. Esa misma crítica la has recibido tú. Hombre, claro. Sí. ¿Y qué hay de malo en eso? Pero, perdona. ¿Qué es música para maricas? La pregunta es esa. ¿Qué es la música para maricas? ¿Me lo puedes explicar? Porque yo no lo comprendo. La música es música. Música para maricas. Y además... O sea, ¿Ava es música para maricas? Pregunto. ¿Ava? Es música universal. ¿Monnie M es música para maricas? Gloria Gaynor es música para maricas. Hola, estamos locos. La música es música. Y además que te digan eso a ti que eres parte fundamental de la explosión gay de los años 90 es absurdo. Pero yo no fui consciente de eso. Es que la gente... Es que, de verdad, o sea... Yo soy hija de la comunidad. He crecido dentro de la comunidad. Y empecé a trabajar con gente maravillosa. O sea, que rebosaban de talento. O sea, gente irrepetible. Y nos pusimos a hacer música. Yo me puse a componer con Cristóbal Sansano. Cristóbal no era gay. Empecé a trabajar con muchísima gente que no era gay. Había otros que sí. Pero hicimos música. Y de repente, nuestro mensaje, sin quererlo, abrió una puerta. Una puerta maravillosa con la que se liberó muchas personas. Pero nunca fuimos conscientes. O sea, no hicimos nada consciente. Simplemente, la gente se sumó, pues, a nuestro mensaje. Pero nunca hicimos eso pensando ni creamos un personaje pensando... No, 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 no. Para nada. Al final, la propia vida nos sorprendió. Que fue que éramos hijos de la comunidad y la comunidad también nos quería. Y eso era maravilloso. Eso para mí fue... Es que fue muy bonito. Mi madre se emociona al recordarlo. ¿Por qué? Pues porque mi madre toda la vida ha sido una defensora del derecho a amar. Entonces, hay dos momentos muy importantes en mi familia. El momento en el que entró en vigor el matrimonio igualitario en nuestro país. Que mi hermano ese día lloró diciendo, menos mal. O sea, gracias Dios, gracias. Y el momento de palabra de mujer mi familia estaba emocionada porque nosotros siempre hemos sido grandes, grandes defensores del derecho a amar que es un derecho legítimo. Y te subes cada año a una carroza. No todos los años, pero de vez en cuando. Pero siempre que puedes. De vez en cuando. Sí, sí. ¿Es importante estar ahí? ¿Dentro de la comunidad? No, subida en esa carroza. No. Ellos ya saben que estoy. O sea, no hace falta estar subida para saber que estoy con ellos. Ellos ya saben que estoy. Yo, al final, estoy o me subo cuando realmente es necesario subirse. ¿Y cuándo es necesario? Cuando a lo mejor las libertades empiezan a peligrar. Al final, todo lo que hemos construido empieza de repente un día a decir uy, ¿qué marea hay aquí? Espérate, esto no, esto no, esto no es lo que nosotros queremos. Entonces, hay que hacerse otra vez visual. ¿Tú fuiste consciente en algún momento concreto de que como artista tenías cierta responsabilidad por ahí? ¿De que tu voz se escuchaba? ¿Sabes cuándo he sido realmente, o sea, cuándo me he dado cuenta de toda esta situación, pero además de forma brutal, porque yo hasta el día de hoy pertenecía al gremio de una forma pues de apoyo, de vamos chicos, tal, no sé qué, ¿no? O sea, era como, no, no, o sea, nosotros estamos aquí y vamos a seguir luchando por nuestra vida, por nuestros derechos, por nuestro espacio en el mundo, ¿no? Y era algo pues eso, normal. Pero claro, el despertar más bestia que yo he tenido dentro de la comunidad fue en Costa Rica. ¿Qué pasó allí? Fuimos a celebrar el Día del Orgullo y también porque bueno, gracias a Dios ya este año el matrimonio igualitario ya es un hecho. Es el país, el primer país en Centroamérica, ¿no? Que, en el que ha entrado la ley en vigor. Es alucinante y estamos en 2020. Pero yo creo que eso va a ser también un ejemplo para el resto de países también dentro de Centroamérica. Algunos van a tardar más, otros menos, pero bueno, es decir, el primero ya está abierto, ¿no? Y de repente empecé a conocer a gente, empezaron a explicarme cosas, empecé a, en el que yo no yo, mi música era la gran protagonista de esa salida del armario, de ese grito hacia decir, hey, yo soy así, respétame, ¿sabes? No voy a fingir más. Estás sobre el ser humano que soy y soy así. Quizá por eso conectaste tanto, porque ese era un poco también tu mensaje inicial como artista, eh, yo soy así, respétame, estoy aquí. Pero, de forma universal. O sea, todos, todos tenemos ese derecho, todos. Todos tenemos nuestras, ¿cómo se dice?, nuestras peculiaridades, pero nos tenemos que respetar como somos. Incluso, la persona con la que no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando veo personas que no están de acuerdo con los mensajes que nosotros tenemos, la comunidad, ¿no?, que lanzamos, y veo que hay personas que se ponen un poco nerviosas o que se ponen incluso con un discurso que dices, hostia. Como si les quitaras algo. Sí, pero después comprendo una cosa y es, habría que saber qué pasa en la vida de esas personas o qué ha pasado para poder también comprender, porque si al final ellos se enojan, nosotros nos enojamos, no vamos a construir nada. Esto lo has dicho más de una vez, lo de que es importante sentarse y hablar. Siempre. ¿Incluso con tu peor enemigo? Siempre. Siempre. Las guerras hay que evitarlas. No nos hacen crecer, nos debilitan a los seres humanos, nos empequeñece. En cambio, poder solucionar las cosas hablando y respetando incluso una persona es que es muy difícil, yo lo comento siempre, amar lo amable es muy fácil. En cambio, lo que es difícil de amar es lo que no es amable. Pero hasta eso hay que hacerlo. Esto es como lo de la libertad de expresiones que tienes que escuchar cosas que no te gustan. Ya, pero es que hay que hacerlo porque eso nos va a hacer también crecer. O sea, a mí una persona, por ejemplo, que me dé una crítica o que me diga o que tal, no sé qué, y que me, pues me voy a quedar así un poco muy diciendo, jo, madre mía, había ropa polvo que me acaba de pegar. Pero bueno, vamos a ver, analicemos por qué, ¿no? Yo creo que en la vida todo lo que se pueda hablar y compartir es muy importante para que esta vida sea lo más bonita posible. Y si después de eso todavía no se comprenden las cosas, al menos tú lo has intentado. Pero no te preocupes que dentro de esa serenidad y ese amor con el que tú has escuchado, las cosas mejorarán. Mónica, voy a dar un salto. Relativamente poco tiempo después de que tú te hicieses súper famosa en España, murió Kurt Cobain. ¿Tú recuerdas aquel día? Sí. Sí. Es que la manera en la que se fue te da la sensación de que sufría mucho, ¿no? Y de que se quería bien poco. Hay muchísimas... Es una barbaridad lo que voy a decir. Cuando una persona decide poner punto y final a su vida, la manera en la que muere define mucho en qué momento estaba ese ser humano. Y eso fue lo que a mí más me impactó. Incluso siendo una artista que no tenía nada que ver contigo. No, pero me impactó muchísimo porque podría haberlo hecho de otra manera y sin embargo lo hizo de una manera muy dura. ¿Y recuerdas, por ejemplo, el día de Amy Winehouse? Sí, me dio mucha lástima. ¿Verdad? Amy era un... Era un hueco roto. Y por otro lado era muy parecida a ti en el sentido de que era única. Lo que ella hacía era clásico y a la vez era absolutamente personal. Sí, pero al final las compañías... Y yo siempre comento en el caso de Amy Winehouse con todos mis respetos para... Con un padre así no te hacen falta enemigos. Al final, a ver, echar responsabilidades es muy atrevido. Pero no la quisieron bien. Y eso fue lo que acabó con ella. Era un muñeco roto. Siempre fue un muñeco roto. Y ya después de ver su documental dices... Se te cae el alma a los pies. ¿Tan frágiles sois los artistas? Somos muy frágiles. Pero mucho. Al final, la manera en la que tenemos nosotros de poder comunicarnos con el mundo se llama sensibilidad. Trabajamos con eso todos los días. Somos muy, muy frágiles. Y tú además no estás en un grupo. No eres la solista de un grupo. Tú eres tú, tú sola. O sea, además de todo eso la responsabilidad. Y todo afecta más. Y más yo. Que de repente he dado un concierto y me viene mi compañera y me dice ¡Jo, es que ha sido la hostia tal no sé qué tía! Y todo el mundo emocionado. ¡Ah, qué bonito! Y tú estás con el minuto de la canción que no has entrado a tiempo. Y eso te jode. La más grande. Mónica, tu familia es de Andalucía, tú eres catalana, pero eres también un poco mexicana. Luego de Barcelona, luego mundial. ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? De donde me quieren. También un poco italiana. De donde me quieren. Al final somos de donde nos... A ver, soy española, por supuesto, ¿no? Pero al final somos de donde nos quieren, ¿no? De todas partes. Los artistas con la vida nómada que tenemos, al final somos de todas partes un poquito. Tú eres como le dijo el padre de Rosy de Palma. Rosy, tú eres mundial, hija, tú eres mundial. Maravillosa. Es mundial. Rosy, es mundial. Ana Milán dijo, terminando una línea de pensamiento preciosa, que ella quería que en su tumba literalmente pusiera vaya viaje maricón, que pondrá en la tuya. Porque eso ya está cogido. Pero te he contado cómo fue, ¿no? O sea, palabras textuales al notario, ¿vale? Cuéntame la historia. coma, maricón. ¿Estabas tú en ese notario? No, no, pero ese día me lo explicó. O sea, ese día nos vimos nosotras para comer. Dice, acabo de ir, a ver, sister, acabo de ir al notario y he hecho, y yo me la quedé y dice, sí, 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 mi lápida va a decir esto y demás. Por favor, apunte muy importante, coma, maricón. Mira, o sea, empecé a morirme de la risa porque es que Ana es única. Ana es irrepetible. Y dije, ¿en serio? Sí, 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 sí. ¿Y en la tuya? No, yo quiero que mi dinero y se acabó. A mí que me dejen de hostias. Yo lo comento siempre. Yo le comento siempre a mi familia. Digo, mira, el día que... Porque yo hay una cosa que siempre comento y todo el mundo me tacha de egoísta. Digo, pues sí, pues a lo mejor lo soy, pero me da igual. O sea, es lo que yo quiero, es lo que lanzo a Dios y al universo y eso es lo que va a ser y punto. Yo digo siempre que a mí la muerte no me da ningún miedo. Es un peaje que tenemos que pagar para volver a casa. Pero, ¿sabes a lo que realmente tengo miedo? A sobrevivir a las personas que amo. ¿A quedarte sola? No a quedarme sola, sino a sobrevivir. Como he tenido que sobrevivir ya a una muerte muy condolida en mi vida, sé lo que duele, sé lo que escuece y sé que nunca te recuperas de eso. Porque yo me levanto todos los días de mi vida echando de menos a mi hermano. Ya han pasado 14 años. Entonces, como sé el dolor que eso genera en una familia y el puto tsunami emocional que es, dices, no, no, o sea, yo me pido irme lo antes posible y a ser posible, o sea, me incineráis y un fiestorro porque yo vuelvo a casa y os quedáis aquí cabrones. Pero eso efectivamente es muy egoísta, Mónica. Ya, pero es lo que quiero. Porque se lo haces a los demás. No, yo los espero ya cuando llegue el momento les indicaré el camino. Pero esto es lo que deseo, siempre lo digo. Digo, no, no, no quiero, no me da la gana. Estaba viendo el otro día vídeos tuyos y he encontrado y he encontrado ese momento en la edición 2017 de OT en la que un cantante Agonei hace una versión de Tino Casal y tú literalmente le estás mirando con la cara de esa es mi mierda, tío, mi mierda. Eso es lo mío. Qué maravilloso. Y aparte, lo hizo muy bien, eh, lo hizo muy bien Agonei. A mí me parece imposible hacer bien eso. Sí, sobre todo ese falsete, Eloisa, María Eloisa, porque es que encima, encima si te pones a mirar el texto y ese final apoteósico con ese falsete que es imposible, dice, María Eloisa, mi vida está vacía nada más. Ey, ey, ey. Dices, a ver, ¿cómo hacemos esto? María Eloisa, o sea, mételo en lo que es la dicción, el falsete, es muy difícil, y Agonei lo hizo muy bien. Y además, esa canción que tiene, ¿cuántas capas de producción puede tener Eloise? Mira, Eloise es una versión que hicieron dos hermanos ingleses. Que es un rollo, las antiguas son un rollo. Horrible. Y de repente, Tino, en su genialidad, decidió versionar. ¿Qué hizo? Algo inversionable. O sea, tú escuchas Eloise, yo por ejemplo, Eloise es una canción que escucho muy a menudo, porque me da un subidón. Yo a ti no lo escucho mucho, me da siempre mucho subidón, mucho. Y claro, una versión como esa, en la que le tienes tanto respeto y en la que yo no versionaría en la vida, de repente llega Agonei que está comenzando y te hace una versión y haces, vale, ok, vale, te odio, me ha encantado. A mí me fliparía verte con Tino. Y a mí, pero tendremos que esperar otra vida. ¿Es uno de los artistas con los que te habría gustado cantar? sí, es que era un maestro. ¿Quién más? ¿En España? Sí. Hay muchos. Hay afortunadamente algunos con los que ya he trabajado, porque por ejemplo, trabajar con Rafael ha sido brutal, un gran maestro también. Y aparte una persona muy generosa. Rafael está grabando contigo y está mirándote a ver si estás colocando bien, si estás, es maravilloso. Pero a mí, por ejemplo, me encantaría trabajar, que eso sí que lo tengo pendiente, con Marta, con Pastora. Dos personas a las que quiero mucho también. No sé cómo acabar esta conversación con Rocío. Venga. Volvemos a ese punto de partida. Vamos al punto de partida. ¿Cómo fue cuando te lo propusieron? Me llamó, me llamó Ro, la hija. Y me dijo, oye, mira, vamos a hacer esto y esto y esto. Y yo dije, guau, estoy dentro. Si es que hemos pensado que cantes punto de partida, dije, guau, ¿te va bien? No, sí, sí, no vamos a discutir por eso. Mira, te voy a contar una anécdota. El día previo a la grabación de punto de partida tuvimos los ensayos en Televisión Española y tuve la gran suerte y tuve la gran suerte de poder vivir un ensayo con dos maestros, Rocío y Rafael. Cantaron a dúo A que no te vas. Y pensé, es que la vieja escuela es lo que realmente hay que aprender. ¿Te sabes la letra de punto de partida? No, porque no la canto nunca. Alguna vez la he cantado y digo, y siempre pido, por favor, que me pasen la letra en el móvil. Al final, ¿te acuerdas de las canciones que cantas más a menudo pero las que no? ¿Cuál es la que cantas más a menudo? Hombre, la canción obligatoria siempre sobreviviré. No. Y esa, claro, esa... ¿Más que el desátame? Sí. Sí, sí. Sí, es curioso. Sobreviviré marcó un antes y un después en la vida de muchísimas personas. Lo de Alberto Rey es una producción de Ecosmedia para Podimo. El podcast ha sido producido por Miguel Pastor con guión de Alberto Rey y Miguel Pastor, grabación de Jorge Maldonado y edición sonora y montaje de María Santonja.